A Ciudad Juárez, cómo estamos en el Estado en materia laboral, cómo se ha avanzado y cómo estamos en Ciudad Juárez, en esta región, en torno a la imparición de la justicia. ¿Qué destaca? Bueno, destaca que hemos logrado consolidar el pacto social que hicimos con la CTM, con Coparmex, Canaco, Canacintra, y que podemos ir juntos, sin pelearnos. El reto es hacer riqueza y el reto es apoyar a Juárez. Yo creo que nuestro humano mayor, como lo ha dicho el gobernador, tenemos que respaldarlo en todo. Acabamos de anunciar dos proyectos fundamentales para Juárez el próximo año, que el gobernador consiguió con la OIT, después de este Congreso Mundial, que nos deja un buen sabor de boca. Y decir en algo muy importante, venimos a reiterar el compromiso del trabajo con honestidad.